Si tenés un negocio, si sos un profesional o brindás algún tipo de servicio y si necesitas que tus clientes te encuentren, no te quedes afuera y aprovechas tu oportunidad porque son los últimos días para figurar en la edición impresa 2018 de las Páginas Amarillas del Uruguay. Asesorate por el 2480 8181 y descubrí las diferentes soluciones para mejorar tu negocio. Páginas Amarillas Uruguay, donde todo está. Visitaros en www.paginasamarillas.com.uy o descargar directamente la aplicación móvil. Ahí los pueden seguir en Facebook, en Páginas Amarillas UY. Bien, retomando, durante la pausa la conversación, puse la pareja en la conversación de tribuna y José Luis, estabas haciendo un comentario que me gustaría que pongas sobre la mesa. Bueno, en realidad sí quería poner sobre la mesa lo siguiente. Me parece que obviamente el interés principal acá es el del menor y en función de eso es que toda la justicia debería funcionar, digamos, y todos nuestros reclamos, ¿no? El tema es que el descuido muchas veces viene porque hacemos mucho énfasis en esa parte y descuidamos que en este caso, muchas veces para los jueces y para los juzgados, digamos, se trata de un conflicto internacional de restitución de menores. Entonces muchas veces en esa balanza, digamos, se está jugando como otro partido que por defender exclusivamente en lo sustancial los derechos del menor, estamos descuidando ese otro aspecto que tiene que ver con que de alguna manera está cediendo competencia a un juez con jurisdicción nacional, obviamente, en aplicar nuestro derecho. Entonces me parece que habría que hacer un poco de énfasis en eso, sobre todo cuando tú decías al principio, ¿no? Un comentario que hiciste de que como que la justicia española de alguna manera le da en parte, digamos, servido sobre la mesa diciendo, bueno, si te manejas o consideras el plazo de determinada manera, podés tomar este caso como un caso para interpretar por la justicia nacional y no lo configurás como un caso de justicia internacional para que lo traten en España, que van a tener que volver a hacer todo de nuevo, digamos. No es que esté descuidada la protección del menor, pero sin duda no van a ser las mismas condiciones y bajo las mismas normas que el derecho uruguayo, que es lo que nos gustaría. Victoria, el padre de esta niña está haciendo en España una campaña mediática, está recolectando firmas, donde si ustedes entran a las páginas donde toda la población de donde él vive de algún modo está manifestándose, se plantea esto como un caso de rapto de menor, ¿no? Él lo plantea de esa manera y allá en España lo que ha sucedido es que ha cambiado el juez de la causa, la jueza anterior no había dado lugar a su pedido, ahora cambió y esto está acompañado de esto que prácticamente, si ustedes lo leen allí en las páginas, es una especie de litigio internacional por el rapto de una niña. No se habla, por supuesto, en esas páginas de abuso, no se habla de violencia, se habla solamente de que este padre ha visto impedido su derecho de estar con la menor. Yo tengo una duda. Ya me decías que es inapelable el fallo, ¿no hay posibilidades ninguna de parar esto? ¿Y la Suprema Corte no puede hacer nada? No lo sé. Lo que la jueza dice es que es inapelable. No sé si la Suprema Corte puede tomar cartas en este asunto. En principio las abogadas nos plantean de que ya no habría más instancias, pero a ciencia cierta no lo sé. Esperemos que sí, que algo pueda hacer este país para poder proteger a esta niña. Y yo estoy de acuerdo con lo que plantea él. Todavía, perdón, y no quiero ensuciar la cancha, pero todavía está vigente el abuso inominado de funciones y alguna vez algún juez fue procesado por ese delito. No digo que esté cayendo en eso, pero alguna herramienta para que se pueda revisar tiene que haber o no. No lo sé. El lunes nos vamos a reunir con Amnistía Internacional, hemos hablado con la Institución de Derechos Humanos, vamos a hablar con el Comité de los Derechos del Niño. Estamos buscando que otras posibilidades, porque la sensación que uno tiene en esto es quién puede defendernos de una justicia que es muy arbitraria desde este punto de vista. Y como decíamos recién, España no es un litigio internacional de que vamos a tener un problema de relaciones con España. Por eso al revés, la jueza española le dio la oportunidad a nuestra justicia de decir, si ustedes creen que caducó, caducó. Ahora, mirado de afuera, permítanme hacer abogada del diablo, ¿no? Ni desde España ni desde Uruguay. Poner que estás viendo esto desde Ucrania. ¿Qué ves? Una puja entre madre-padre por la niña. Y tal vez te cueste o no quieras entrar en el detalle, porque tal como están presentadas las cosas, desde España la versión es A, desde Uruguay la versión es B. Es muy difícil que nosotros como uruguayos podamos pararnos en ese punto medio, lógicamente, ¿no? No, pero pará. Yo te acuerdo. Como ser humano, frente al riesgo de que una niña, los derechos de una niña, lo decía recién Verónica, frente al riesgo de que una niña sea abusada o sea maltratada, a mí los derechos del padre me importan tres pepinos. Digo, a mí el derecho a la paternidad, lo lamento mucho. Las dos cosas no pueden ser. No, está clarísimo que no. El tema es que cuando son tan contradictorias... Entre equivocarse, no admitirlo, yo sé que me van a escribir después cosas de que soy una feminista y demás, pero entre equivocarse, entre no admitir el derecho del padre y que la niña esté bien y constatar que la niña esté bien aquí con su familia, como dicen quienes conocen el caso, que ha podido restituir su vida, que está notoriamente mejor, que está en un colegio, y yo, lamento mucho, prefiero que la justicia que se equivoque sea el español. No, quería apuntar a propósito de lo que dijo José Luis. Yo no tengo fresco porque la di hace muchos años, pero en Derecho Internacional Privado, este tipo de situaciones me parece que son las que contemplan hacia qué ley y qué tribunal entiende en determinados casos. Por ejemplo, en este caso, donde hay dos jurisdicciones que, digamos, reclaman competencia. Y no recuerdo cuál es la solución, pero, digamos, eso está previsto. Y yo quiero recordar un caso que es muy fresco y que es un poco la inversa de este que estamos hablando ahora, que también involucra en Uruguaya, pero en el sentido opuesto. Hace un tiempo, más de un año, nos visitó Gabriela Pereira aquí en el programa, que tenía a su hija viviendo en Colombia, casada con un colombiano, que estaba en una situación de litigio por la guarda de sus hijas en Colombia. Llevó adelante un larguísimo proceso judicial en Colombia y hoy las niñas están en Uruguay con su madre y con sus abuelos maternos. Es decir, intervino la justicia de Colombia en un pleito que más o menos se me ocurre que debe tener características muy similares y aceptó finalmente los argumentos de la madre, aun que eso implicara que viniera al Uruguay. Quiere decir que estas situaciones no son muy frecuentes, pero se dan, digamos, en la realidad. Y por lo tanto, en aquel caso, el que yo señalo, intervino la justicia de Colombia y admitió que se vinieran al Uruguay. Pero quizás la situación diferente con el caso de España es que quizás en una primera instancia se solayó, digamos, los tribunales españoles porque la niña se vino con la madre y ahí se generó un conflicto entre dos jurisdicciones. Me parece que va por ahí el tema. Sí, lo que yo también quiero decir es que acá no se está planteando que la niña se quede acá y el padre chao. Lo que se está planteando es que el tema de fondo, el conflicto principal, se dilucide acá. O sea, que el juicio se haga acá, con todas las garantías para este señor. O sea, que el señor venga acá a enfrentar todo esto. ¿Por qué tenemos que mandar a la niña ya? Ustedes dirán, ah, bueno, lo vamos a traer a Uruguay. El señor, ¿qué garantías tiene? Las mismas garantías que tiene que tener en cualquier lugar. ¿Se entiende lo que digo? No estamos diciendo de que no haya justicia, pero que se haga acá. Y en ese contexto, porque me parece que no está del todo claro, en la instancia judicial que ahora se va a desarrollar, todo así lo indica, en España, ¿no? Más allá de las opiniones que nos han merecido a todos. Vayamos a los hechos. Allá, ¿cuál es el caso? ¿Cuál es la causa? La misma de aquí, quiero decir, maltrato, presunto abuso sexual, o estamos hablando de otro asunto. La señora le hizo una denuncia, la mamá de la niña hizo una denuncia por abuso sexual y por violencia, que el señor ayer estaba declarando en el juzgado español por la denuncia penal. Pero por otro lado, está este otro tema. ¿De qué denunció el rapto? El rapto ya quedó. O sea, la señora no va a tener ninguna consecuencia porque eso también quedó dirimido en la sentencia de restitución de diciembre, en donde lo que se plantea es medidas cautelares y además que se quite, digamos, esa culpabilización o como se diga. O sea, que ella no va a tener que enfrentar eso. Pero lo que va a tener que enfrentar es el litigio porque él va a querer ver a su hija y tener visitas con su hija en la parte de familia, ¿no? Y en ese contexto, aunque resulte, digamos, políticamente incorrecto, yo también soy afín a la sensación de que se está cometiendo una injusticia con la niña, ¿verdad? Y yo sé que no está en el ánimo de ninguno de nosotros, pero como más de una vez se dijo, se habló de la niña uruguaya. No, somos afines a la niña, no importa dónde haya nacido, ¿verdad? Por las dudas, para que no quede el más mínimo sesgo de chauvinismo o nacionalismo en estos temas. ¿Me pusiste una cara? No, que a mí me parece que es importante. A ella le hace una diferencia. Tú planteabas algo como que te hace una diferencia. Bueno, porque ella es una niña, lo que se plantea es una niña española tiene que volver a España. Es una niña española y es una niña uruguaya. Es una niña uruguaya que también puede quedar... Yo lo decía justamente desde la otra lectura. Tenemos que defender a la niña uruguaya. Bueno, no, yo creo que lo que tenemos que hacer es defender a la niña. Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. No, no, ya sé, porque como estamos de acuerdo es que lo digo así. Aún así pregunto, porque los hechos vienen en esta dirección. La pregunta es, después de todo va la niña, su mamá, a vivir una instancia judicial en un estado donde funciona el derecho, donde se supone que hay garantías. Lo digo porque si hubo las cosas de las que se acusa, no deberíamos partir de la base que no puedan ser demostradas y por ende ampararse el derecho aún a la distancia de la niña. ¿Se entiende lo que digo? Hay un tema de oportunidad y tiempos en la subjetividad y sensibilidad de la niña. Hay un tema de oportunidad y tiempos de revictimización. No es una mamá que vino huyendo de España porque se enteró que su hija fue abusada y no confía en la justicia española. No, fue una mamá que se vino de vacaciones y que en el avión su hija le dio cuenta de una realidad que ella no sabía. O sea, ella se encuentra con esta realidad en el Uruguay. ¿Vos qué haces? ¿Te volvés a España? No, no, no. No, no, te quiero decir, le quiero explicar a la gente, ¿no? Que entienda un poco de qué se trata esto, ¿no? Nadie está diciendo que en España hayan garantías o no hayan. Lo que estamos diciendo es, hace un año y medio que está acá. La niña está protegida, está segura, está contenida, tiene a toda su familia. La mamá cuando se vaya a España va a estar sola, aislada, sin ninguna contención, aterrorizada, un lugar nuevo. ¿Cómo se va a ganar la vida la madre? Y no sé, la justicia uruguaya a eso no le importa nada. O sea, tendríamos que buscar redes para ayudarla, porque además de todo eso ella va a tener que trabajar, que ganarse la vida, cuidar a su hija. Pero además, insisto con esto, que no le estamos dando garantía a la niña de que pueda tener un juicio justo, porque le estamos mandando a unas condiciones totalmente adversas para que ella pueda volver a hablar y a contar lo que le pasó. Entonces, y quiero decir que el convenio de la Haya, hay un informe excelente de Cecilia Fresnedo, que es una catedrática, grado 5, muy respetada en este país, hizo un informe diciendo que la competencia ahora la tienen los juzgados uruguayos, que eso el convenio de la Haya lo permite, porque ya pasó un año y medio de que la niña está instalada en este país, tiene su centro de vida en este país, por lo tanto, la competencia la tiene la justicia uruguaya. O sea, hasta eso, tenemos palabras de personas del derecho, prestigiosas, nada de eso, todo, todo por tierra. De verdad que es muy difícil de entender. Asumimos que tal vez nos falta mucha información y que eso no contribuya a nuestro discernimiento, pero en definitiva, por lo menos lo que es flagrante es la falta de empatía, porque hasta en la expresión del propio fallo, ¿no?, se nota eso. Al margen de este caso, que, bueno, evidentemente habrá que ver qué peso puede llegar a tener una campaña pública de organizaciones civiles, está ya por las redes, se la roba, María no se va, no sé, de verdad, qué peso puede llegar a tener eso. Ni siquiera sé a qué actor habría que sensibilizar para que efectivamente pueda ser un... A ver, un momentito, quisiera revisar este fallo. ¿Se puede dar eso? Porque eso es abogado. ¿Se puede dar o no? La Suprema Corte debe tener algún tipo de potestad, ¿no? ¿Lo ha tenido en otra oportunidad? No, no conozco el tema a fondo, no quiero decir una cosa sobre la cual no tengo certeza. Bien. Yo creo que podría haber una investigación administrativa sobre el fallo de la jueza, por ejemplo. Me parece que podría ser que se ha dado en otros casos. Para cerrar, porque sobre este caso no hay mucho más, evidentemente, que agregar, salvo insistir en tenerlo visibilizado, a ver si con esto se logra algún cambio. Pero para cerrar, Andrea, que tú estás trabajando incansablemente en estos temas, no es el único caso donde hay una mamá desesperada que lo que tiene es la palabra de su hijo o hija o hasta la mera intuición de madre, casi que convicción, de que algo está pasando en el entorno más cercano de esa niña que puede ser padre o no padre y que cuesta mucho que los peritos, que los jueces, fiscales y demás protagonistas de la justicia tomen como prueba suficiente. Ese es un camino en el que le queda mucho que recorrer a nuestro país, ¿no? Nos queda mucho por recorrer, nos queda mucho por recorrer también a nivel parlamentario. Hoy está el proyecto de ley de violencia basada en género en donde uno de los artículos de la ley integral plantea que se prohíba la utilización del pseudo síndrome de alienación parental porque es un síndrome que se usa para decir que el niño fue manipulado, sufrió un lavado de cerebro y hay algunas legisladoras, creo que la senadora Aviaga, si no me equivoco, que dijo, no, no, ¿cómo vamos a sacar eso? La defensa tiene que tener la posibilidad de decir que un niño fue manipulado. En realidad eso nos parece que es una vulneración de derechos humanos porque si en algún momento un niño que es excepcionalísima a esa situación le sucede eso, hay profesionales especializados que rápidamente hacen un diagnóstico. O sea, podrán manipular a la madre, al padre, pero no a un profesional. Exactamente. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿un niño va a manipular y engañar a un profesional? Vamos. Andrea, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Yo por ser justamente hoy la marcha de la diversidad y demás, quiero aprovechar en nombre de todo el equipo que le tenemos mucho cariño para mandarle un saludo muy grande a Rososa y a los Bergoglios que ella va a estar integrando en el Carnaval 2018. Es la primera vez tengo entendido que se admite a una mujer trans en esta categoría de humoristas. Así que mucha suerte para todos. Que tengan un buen fin de semana. No hay fútbol, ¿no? O sea que, bueno, entretenerse con otras cosas. Gracias por acompañarnos.